Música Pues menos mal que nos quedamos a cubierto porque lleva desde las 7 de la mañana lloviendo sin parar nos hubiera pillado recogiendo la caseta si lo hubiéramos hecho en el monte y esto de haber domido bajo techo por muy rumbriento que esté sinceramente ha venido genial Bueno, nos vamos al parque de bomberos que tenemos cargando allí las baterías y los powerbanks así que vamos allá ¿Yo delante o tú? Hola, ¿qué tal? Buenos días Habíamos dejado anoche con su compañero ¿Se puede ya, no? Está el tiempo malo, ¿no? Uf, está el tiempo bastante malo La verdad es que sí nos ha pillado hoy el día chungo La verdad es que sí es que Gracias por ver el video. 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 Tenemos aquí dos visitantes de Canarias y le doy mucho ánimo para que sigan ahí pedaleando con fuerza a la vida y a seguir. Gracias. 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 Gracias.